¿Qué es la construcción de viviendas? Un sector que se inunda en Pampa Alegre por años y del cual hoy 168 familias están demandando, pero 1.877 familias están preocupadas porque incluso se ha pedido de erradicación. ¿Cómo se soluciona el problema? La lucha la han dado por años los vecinos y una de sus líderes es la señora Mary Fuentealba Pacheco, presidenta del Consejo Vecinal de Desarrollo Franque Pampa Alegre. Año dirigente vecinal, ¿cómo está? Bienvenida en esta elección. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Año dirigente vecinal, yo creo que fiquiera unos 15 años, desde ser dirigente de los comités de mejoramiento, de ampliación de la Junta de Vecinos y ahora del Consejo Vecinal que en realidad reúne socios de las cinco juntas de vecinos. El año 1987 llegan a vivir a ese sector, me imagino, con casa propia, casas nuevas, bonito sector, bonito barrio, sin pensar lo que iba a ocurrir. Sí, exactamente. El primer sector que se construyó de los nuestros, de los que yo represento, fue el quinto sector. De población Carlos Foller. De población Carlos Foller. Y después así, paulatinamente, fueron avanzando hacia abajo, construyendo las poblaciones, hasta cuando salió la primera inundación en el año 2000 o el 97, creo que fue. Entonces el río Rago y las aguas. Claro, y las casas quedaron perdidas a la mitad de agua. Sí, claro. Fue terrible, terrible, terrible. Yo tengo imágenes de cuando la gente entraban y salían a sus casas en bote. ¿La gente más afectada era de estas poblaciones? Carlos Foller, Orlando de Vicermeyer. Sí, Carlos Foller, quinto, sexto, séptimo sector, Orlando de Vicermeyer, primer y segundo sector, el bosque, Parque Norte, primer y segundo sector. ¿Villa Lasquilas? La Villa Lasquilas también está dentro de nuestro número de personas que nosotros representamos de vecinos, de vivienda, pero la Villa Lasquilas tiene problemas de desnivel de las viviendas, algunas se están bajando, esas cosas, de la estructura. Pero gracias a Dios a ellos no les ha llegado la agua del río. ¿Y se siguió construyendo? Claro, hasta Parque Norte, el segundo sector se construyó y ahora después ya no se construyó más. En esos años también hubo un dirigente que era de Peñú Garcés, del bosque, que le hizo una demanda porque las viviendas, aparte de estar construidas allá en ese sector donde no correspondía, estaban a medio terminar. Yo, por ejemplo, recibí mi casa que le faltaban puertas, le faltaban paredes sin forrar. Así se recibían las casas en esos tiempos, aparte de las calles sin pavimentar, sin plazas, sin sedes sociales. Ustedes no sé si recordarán eso. Sí, claro. Por supuesto. Entonces, pucha, ese dirigente yo creo que hizo bastante, por lo menos el Estado respondió dentro de la garantía de los cinco años que era en ese tiempo y le cambiaron las ventanas, le cambiaron las puertas a las casas del bosque, Parque Norte 1 y 2 y Villa Lasquilas también. Ese trabajo lo hizo ese dirigente e hicieron una demanda en ese tiempo. Ahí estaba lo ideal para que nosotros también hubiésemos enganchado y haber seguido avanzando en el tema que hoy día estamos retomando, porque hoy se alega que por el tema de la garantía está prescrita la situación, pero yo les puedo decir que los derechos humanos de nosotros no están prescritos, porque la constitución política claramente en muchos puntos nos protege los derechos humanos, los cuales considero que están vulnerados en este momento. Claro, y sobre todo a su casa propia, que tiene que ser obviamente legal como corresponde en sitios que deben ser habitables y no lo eran. Y la calidad de vida de las personas, porque por ejemplo cuando llueve intensamente, primero que nada se acumulan las aguas lluvias, porque ahora ya no sale el río, porque está contenido por el muro, pero se acumulan las aguas lluvias, revientan las alcantarillas y todos los desechos, los baños quedan regados. Entonces después de eso muchas veces, pero muchas veces nunca fueron a tirar ni un cloro, ni a barrer, ni a limpiar nada de eso. ¿Pero encontraron primeras soluciones como reparación de sus viviendas y otros en principio? Sí, hemos tenido mejoramientos de viviendas, hemos postulado con grupos a mejorar la vivienda. La gente también ha invertido mucho en mejorar sus casas, en ampliarlas de tal manera que hoy día podemos decir que si hubiese que cobrar una indemnización por el valor de la vivienda de las personas, todos los valores son diferentes. Porque hay casas de dos pisos, hay casas que tienen su cierre perimetral de fierro, entradas de cemento y todas esas cosas, todo eso es un valor agregado de inversión del dueño de casa. Pese a que la autoridad ha señalado que se trata de terrenos no habitables, no se puede seguir construyendo. Claro, yo entiendo que la demanda de viviendas siempre ha sido muy grande, hasta el día de hoy también, pero resulta de que en esos años cuando la demanda era muy grande, y bueno yo he leído mucho de esto, era muy grande porque la gente de los campos empezó a emigrar a la ciudad y se produjo una saturación de gente con necesidad de vivienda. Entonces el Estado a través de sus instituciones nos encontró mejor que hacerle una seccional a ese plano regulador y haber corrido la línea. Al correr la línea quedó habitable donde no debía estar habitable. Cuéntanos, son 1.877 casas y de ellas la demanda la firma 168 familias, ¿por qué? Claro, porque yo creo que personas, colegas dirigentes y las mismas autoridades le han sembrado a nuestros vecinos el tema de que esta situación está periscrita y que ya no hay nada que hacer, pero yo lo único que les digo a ellos que tienen que tomar conciencia y decir que un desastre natural no está periscrito. Nosotros nos mandamos sobre la naturaleza, desde el año 60 que por ejemplo nosotros acumulamos energía y gracias a Dios no hemos tenido un terremoto, como ese que fue de 9.2 grados, enorme, y a esas cosas yo le tengo miedo porque no me gustaría que ninguno de mis vecinos pierda la vida ahí, por no trabajar en ver la solución ahora. ¿A usted le gustaría que más gente se siga sumando? Sí, yo le invito aquí públicamente a los vecinos que sigan sumando con nosotros porque estamos trabajando, aunque se diga que la demanda está detenida, sí, está detenida en un momento porque tuvimos un problema con la profesional y estamos trabajando para que ella reintegre los dineros a las personas que todas son vulnerables. Decirle a usted también que si usted revisa de los 168 demandantes, todos tienen un puntaje en la ficha de protección social del 40 al 50% más vulnerable. Eso sí indica que esta profesional que nos trabajó a nosotros, la señora Orieta Yauca, la nuestra abogada, le pidió públicamente que por favor le devuelva el dinero a los vecinos, primero que nada porque ellos son muy vulnerables y segundo porque nosotros necesitamos continuar con nuestra causa. ¿Ha habido una acción legal contra ella y ella pagó en alguna medida? Ella sí mandó una carta individual a cada vecino diciéndole que les iba a devolver el dinero, a algunos le ha devuelto algo, a otros todo, pero de un 100% de los que pagaron, yo creo que no más de un 30% le ha devuelto. ¿Esta devolución es porque ella al final no hubo ninguna solución? Claro, y porque el monto sumado, nosotros tenemos todos los respaldos de cada depósito que hicieron los vecinos, entonces por eso sabemos la cifra exacta. Fueron 5 millones y medio que se le pagó. Entonces de ahí, si ella como profesional hizo gestiones, hizo todo lo que sea, el acuerdo era que ella tenía que descontar una parte, no haya ido bien o mal, pero la diferencia debía reintegrarla para que nosotros continuemos con otro profesional. ¿Y eso no ha ocurrido? No ha ocurrido, pero nosotros en este momento tenemos profesionales que están trabajando, primero que nada estudiando todos los antecedentes y ver la forma de que la señora devuelva el dinero. Ha sido un otoño crudo, el invierno se dice que va a ser peor, ¿le tienen miedo a ese tiempo? Sí, pero nosotros con las tecnologías estábamos cada vez más coordinados, tenemos ahora un grupo WhatsApp, por ejemplo, que se llama Inundaciones Franque, donde estamos conectando a los vecinos de todas las calles, así que también los invito vecinos del sector de Costanera que se agreguen a este grupo para que así nos informemos entre todos cómo está la situación de cada uno cuando hay problemas de inundación y que hay mucha lluvia para saber cómo está su vivienda y dentro del grupo tenemos una persona que es de emergencia, Sosorno. Y él, digamos, informa y eso hace que las autoridades sepan también en forma más rápida qué nos está pasando a nosotros y llegan allá a, no sé, a ver las alcantarillas de sal de la municipalidad, emergencia de la municipalidad y llegan más rápido. ¿Gobernación de Sosorno, que tiene ahora sus nuevas autoridades también, ¿está informada de esta situación o ustedes tendrán que reunirse con ellos también? Mire, yo creo que el actual gobernador, él está informado, porque antes de eso usted sabe que él fue concejal, así que por lo tanto en el tema político y el tema como autoridad, él ya está empapado de toda la situación y de nosotros, de la situación de nosotros también. ¿Oficialmente ustedes deberían ir a la gobernación o ellos a suerte? Yo creo que tenemos que hacer una mesa de trabajo para ver cómo enfrentamos las situaciones de emergencia ahora en este momento en nuestro sector o de aquí en adelante, hacer una planificación. Incluso nosotros hicimos un proyecto, que no sé si lo ganaremos o no, porque los proyectos se postulan, pero no se sabe si gana, donde nosotros queremos hacer un estudio de suelo y queremos también hacer operaciones para poder enseñar, educar a la comunidad de cómo evacuar, a qué teléfono a llamar en emergencia. Nos gustaría hacer, por ejemplo, un mapa georreferencial donde están las personas más vulnerables, por ejemplo, en cada sector, donde están los discapacitados, los niños, todas esas cosas. Adultos mayores. Adultos mayores. Y bueno, ojalá, Dios quiera que todo se nos dé, pero yo creo que cuando uno está en problemas, por Dios que aprende y crece. ¿Aceptarían una erradicación total? Parece que hay gente que no quisiese irse de ahí. Hay gente que no quisiese irse, pero resulta de que yo creo que la autoridad de repente, en eso se afirma un poco, en que hay vecinos que no se quieren ir y otros que se quieren ir. Pero resulta que yo creo que aquí nosotros tenemos que tomar de alguna manera un grado de responsabilidad. Es decir, los vecinos que no se quieren ir, ellos tienen que asumir y quizás en un momento, en una acción legal o algo así, van a tener que documentar porque se hacen responsables de su situación. No así ellos tengan el derecho de poner en riesgo al otro que sí se quiere ir. No sé si me comprendes. Sí, claro. Entonces, yo creo que esa es una buena salida de hacer, de sacar a las personas que se sienten inseguras y todo, y que quieren vivir en otro lado, y las que se quieran quedar, bueno, que asuman su responsabilidad, porque también hay que ver de que si yo me quedo en una parte, a lo mejor a esta edad, después voy a dejar de estar ahí, voy a dejar a mis hijos, voy a dejar a mis nietos, todo eso lo tengo que pensar antes de tomar una decisión como esa. El problema es que pasan los años y no hay solución. ¿Este año podría haber algo? Es que nosotros creemos que la solución política no va a estar porque no estuvo un 25 años o 27 años que llevamos con el problema porque ellos no pueden hacerlo. Por ejemplo, ¿usted cree que, por ejemplo, el municipio, que hay un decreto, por ejemplo, que dice que en caso de estar una población, un sector mal emplazado, yo tendría la obligación de erradicar a esa gente y colocarla en otro lado? Primero, yo he escuchado de que el alcalde dice que no hay lugares donde colocar a la gente, él estaría dispuesto a erradicarlos. Pero el problema es la parte económica porque resulta que para eso se necesitan muchos recursos. Muchos recursos, yo creo, para hacerlo. Entonces, por eso que nosotros dijimos ya, ¿qué hacemos? ¿Hacemos por la vía legal? Yo creo que es lo mejor hacerlo por la vía legal. Es decir, es lo mismo que cuando usted cobra una mesada. Si el padre no está respondiendo y a uno le está faltando el alimento, ¿qué hace la madre? Va al tribunal y demanda para que eso se regule. Y logra el objetivo. Y logra el objetivo. Eso es nosotros lo que queremos hacer. De que esto se regule y que el Estado en sí diga ya, voy a inyectar recursos para sacar a esas familias de ahí y lo pase al ente que corresponda y eso opere. Yo no creo que el alcalde o el municipio de Osono va a tener millones de pesos para poder construir y comprar terreno y todo eso en este momento. Pero quizás, estando en tabla, en un juicio, se pueda llegar a un acuerdo y el Estado diga ya vamos a sacar recursos de acá para solucionar este problema. ¿Usted cree que esa solución podría ser? Yo creo que esa solución podría ser. Aparte de eso, que nosotros igual queremos poner un recurso de protección en favor de todas las familias. En caso de cualquier cosa que les pase. Esté eso ahí, que no está. Debemos hacerlo también. Bueno, al finalizar esa entrevista, ¿qué llamado quisiera hacer usted a la autoridad, a la comunidad, a la gente? Bueno, a la autoridad yo le quiero decir que, primero que nada, no vean como una enemiga a esta dirigente que está trabajando en favor de sus vecinos. Invitarlos a sentarnos a conversar y a ver el tema y la solución. Que así va a ir mejor antes de que estemos alejados. Porque no hemos tenido acercamientos en sentarnos a la mesa, por ejemplo, con el alcalde. Él es el encargado, el jefe de hogar de la ciudad y no nos hemos juntado, al menos con la gente que está en esta demanda. Él se ha ido a juntar en forma parcial en las juntas de vecinos con los dirigentes que prácticamente de repente no participan con nosotros. Entonces, él tiene que participar con nosotros y sentarnos todos. ¿Quiénes están implicados en esto? El Ministerio de Hidienda, que mande su gente. Obras públicas, el tema La Costanera, el municipio, ¿no es cierto? Y nosotros, la comunidad de los afectados, tenemos que sentarnos a conversar. Nosotros estamos totalmente empapados en el tema. No le vamos a decir, mire, usted es culpable sabiendo que la autoridad actual no es culpable. Pero sí, usted es el representante de la institución que sí es culpable. Porque dio el permiso de edificación y recepcionó las poblaciones. Y eso no se puede borrar. Realmente, cuando uno es representante de una institución, aunque haya sucedido en el pasado, tiene que enfrentarlo. Bueno, queremos agradecer que haya estado con nosotros. Hay preocupación por el tema. Se viene un invierno bastante crudo. No es para alarmarnos, pero sí para prevenirlo. Y que ojalá puedan encontrar algún día una solución definitiva. Lo vamos a lograr. Vamos a hacer nosotros todo el esfuerzo en lograrlo. Ok. Gracias por estar con nosotros. Gracias. La señora Mary Fuentealba Pacheco, presidenta del Consejo Vecinal de Desarrollo Franque de Pampa Alegre. Y este menudo problema que tienen por la crecida del río Ragüe, los daños a las viviendas. Son 1.877 familias. 168 en un juicio por una deuda que tienen con un abogado profesional en consultas y otros hechos que al final no se concretaron. Y esperan que las nuevas autoridades al menos tomen carta en el asunto, los visiten, evalúen y busquen las soluciones. Una pausa en nuestra edición de noticias. Ya volvemos con más informaciones. Estamos de regreso. Gracias.